Un horrible caso de violaciones sistemáticas y abuso sexual llegó a su fin esta semana en Inglaterra. Un grupo de al menos ocho hombres que se dedicó durante años a drogar, abducir y violar menores de edad, fue condenado a penas de entre 12 y 16 años de prisión. Los hechos sucedieron entre 1998 y el 2004 en los alrededores de la ciudad de Oxford en Inglaterra. Este grupo de hombres, aparentemente, conducía en una camioneta Nissan Serena Negra a la que llamaban el S** Vagón, el vagón del sexo, dicho sin vulgaridad por la ciudad buscando a jóvenes vulnerables. Una vez que las encontraban, las invitaban a fiestas en donde les daban alcohol y diferentes drogas y las violaban individual o colectivamente. Algunas violaciones sucedieron en la misma camioneta, otras ocurrieron en parques y departamentos. El círculo de abuso cometió crímenes sin ninguna consecuencia durante años y el juez que los condenó dijo que su actitud era «predatoria y cínica». Finalmente, fueron detenidos y un jurado de cuatro mujeres y siete hombres escucharon diversos testimonios y pruebas durante 107 horas y 31 minutos en el transcurso de 24 días. Esto fue una duración récord para un juicio en la Oxford Crown Court. Los testimonios fueron dados por cinco víctimas que tenía entre 13 y 15 años en la época de los sucesos. Dos hombres fueron condenados en abril y el resto el pasado miércoles en la misma corte. El fiscal encargado del caso, Oliver Saksby, declaró «cada una de las jóvenes víctimas con las que estamos tratando comparten una característica esencial», eran vulnerables al momento del ataque. Fueron víctimas perfectas para que hombres jóvenes en ese entonces abusaran de ellas para obtener gratificación sexual casual de forma fácil, regular e inmediatamente accesible. Las condenas resultaron así. Raji Mahmed, de 40 años, fue sentenciado con veredicto unánime a 12 años de prisión por dos cargos de abuso sexual y un cargo de secuestro hacia tres víctimas femeninas. Khalid Hussein, de 38 años, fue sentenciado con veredicto unánime a 12 años de prisión por un cargo de abuso sexual y un cargo de violación hacia una víctima femenina. Assad Hussein, de 37 años, fue sentenciado con veredicto unánime a cadena perpetua con un mínimo de 12 años por un cargo de violación y un cargo de abuso sexual hacia una víctima femenina. Kamsan Khan, de 36 años, fue sentenciado con veredicto unánime a 8 años de prisión por un cargo de secuestro y un cargo de abuso sexual hacia dos víctimas femeninas. Kamerik Bal, de 39 años, fue sentenciado con veredicto unánime a 12 años de cárcel por tres cargos de violación a una víctima femenina. Aladita Yousaf, de 48 años, fue sentenciado con veredicto unánime a 8 años y medio de cárcel por un cargo de abuso sexual a una víctima femenina. Moinul Islam, de 41 años, sentenciado con veredicto unánime a 15 años y nueve meses de cárcel por dos cargos de abuso sexual, un cargo de violación, un cargo por administrar una droga de clase C, un cargo por administrar una droga de clase B y un cargo más por administrar una droga de clase A hacia dos víctimas femeninas. Hayi Kahn, de 38 años, sentenciado con veredicto unánime a 10 años de cárcel por un cargo de conspiración para violar hacia una víctima femenina. Abuso sexual Abuso sexual infantil Inglaterra Menores 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 Abuso sexual infantil Inglaterra Menores